Y aquí está su amistad y su amigo ¡Uy! Vamos a bailarlo Para cantarles Aquí está La Voz Exterminaria Aquí está la voz que identifica la cumbia peruana El gallo ganó de la cumbia Sencillez Estilo, calidad Sentimiento Gallo Muy bien Aquí está para bailar, para gozarlo, para brindarlo ¡Salud! ¡Salud, Lina! Guitarra chichera No deje de tocar Tu linda melodía Me hace recordar A la que se fue Por otro mejor Me quedé solito Con este gran dolor A la que se fue Por otro mejor Me quedé solito Con este gran dolor ¿Qué quiere esto? Virgo a Borja El gallo Para Manuelito, el pez gordo Yane Cartagena Chabelito Marilín Marilín Miguelito Yane Blanco Pamplona Es el que te voy a hacer aquí Para Marquitos en el cielo Pamplona Lobito Cosa Rata Blanca Rokzy Rika Mier Johnny Rato Salud ¿Cómo se hace? Guitarra chichera No deje de tocar Tu linda melodía No deje de tocar No deje de tocar No deje de tocar A la que se fue Por otro mejor Me dejó Me quedé solito Con este gran dolor A la que se fue Por otro mejor Me dejó Nana Me quedé solito Con este gran dolor El regalante de la cumbia El gran gallo La buena imagen Que el día de hoy Está romántico ¿Qué nota o qué? Lo están celebrando Con toda la gente Lita del Blanco No Sur La gente de La Tabla La gente de Pamplona La gente de Vía El Chabador Hoy bailamos Entre las últimas consecuencias Señores Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños La chamba Venderás tu beso Venderás tu cuerpo Amor como el mío Nunca lo hallarán Venderás tu beso Venderás tu cuerpo Amor como el mío Nunca lo hallarán José Te cagaste Vamos a tirar Nola 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 Vas a tomar hueón Ruth Para Chaveta Los cubanos Chaveta Para el mejor Adiós Me juraste Me juraste Quererme siempre Toda la vida Ahora te vas Con tu cariño Interesada Venderás tu beso Venderás tu beso Venderás tu cuerpo Y seguimos Seguimos, seguimos Señores Aquí en el barrio Del Gactayo Que hoy está De un agosto Está celebrado Como viene En el ser Familia Huertas Pamplona Corazón Rosita 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 Está vieja ya Rosita ¿Qué pasa? A la 10 Parate A la 10 N.D. Feliz cumpleaños Bolsita azul Tú que llevas el amor Dulce revuelvo De mi pasión El caldo El viento Bolsita azul En mi perfume Con tus encantos Muere mi pena La excelencia Bolsita azul Bolsita azul Lobito Lobito La cablada Terencita gamarra Ese Lo agente Los bombones Borobo Miguelito La mochi Lu Magani Magani Viuda de ternero El único El único El único que le volvió los ojos El único Hermano sol Del Jesús Llega un gran dolor Bolsita azul Con tus encantos Mueren mis penas Bolsita azul Lina Bolsita azul Que no vamba, Ayacucho Ayacucho, nunca más Anda lleno, ahí voy yo Vamos a robar tunas Bolsita azul Mi loca Bolsita azul Bolsita azul Bolsita azul Te quiero mucho En lo alto de la colina Su calcita levantó Yoni Gallo Y su reina del sur Mi hermano Yoni Gallo La reina del sur Vieron la muchacha De mi de la triste Que se decía En su solera Estaba sola Si un reina del amor Mamá Mamá No es una lágrima Somos tal Un amor perdido No es una lágrima Los pollo Y no llegará Caso Marilín ¡Muy bien! ¡Tres diez chavos! ¡Venga, pingón! ¡Ares Sandra, patrona! ¡Venga! 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 ¡Venga la muchacha, Yadina! ¿Qué miradiste? ¡Hielo! 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 Su solera Estaba sola Sin tener amor Mas sentido Mas una lágrima Son nostalgia Estaba perdido Lleguito Llegué ¡Hielo! 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 En cambio Es de la felicidad De ti Otro amor de verdad Tristeza Y el amor de tu entidad Fuerte en otro Otro amor de verdad Pero qué triste Es estar En la soledad En la soledad Lo que triste Es estar En la soledad En la silenidad En cambio, encontró la felicidad, al descubrir, con amor de verdad, tristeza, y ahora es un mirar, porque encontró, con amor de verdad. Pero qué triste es estar en la soledad, pero qué triste es estar en la soledad. La U, 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 la U. Y los cabones, que no vayan a ver hasta ahora, tengo vela, tengo vela, tengo vela, porque no vayan a pagar a luz los cabones. Pero quince. Y a Nina Ruth, buena Chaveta, los cubanos Chaveta, los cubanos Me reclaman, me reclaman